¿Quieres aprender a hacer un masaje en tu rodilla? Un masaje que puedes hacer por las mañanas sobre todo, pero en cualquier momento del día y que te va a ayudar un poquito a bajar ese dolor y a bajar esa inflamación, pues vamos a ello. El masaje nos puede ayudar en la lucha contra el dolor porque el masaje puede tener efectos analgésicos. Además, a nosotros como pacientes, cuando lo somos, nos gusta tener alguna herramienta que podamos hacer en casa por nosotros mismos y que nos pueda ayudar con nuestro problema. Hoy os voy a enseñar a hacer un masaje que se puede hacer por las mañanas, pero que se puede hacer en cualquier momento del día y que nos va a ayudar con eso, con ese dolor de rodilla, para rodillas con artrosis, rodillas inflamadas o rodillas simplemente doloridas y que no sepamos aún exactamente qué es lo que nos pasa. El masaje va a ser ejercer un poquito de presión sobre la rodilla para intentar crear un efecto analgésico. No buscamos otra cosa que analgesia, ¿de acuerdo? Pues aquí os presento a mi rodilla. Mi rodilla está encantada de conoceros y de ayudaros en este vídeo, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que saber es qué crema utilizamos. Yo siempre os digo lo mismo. No hace falta una crema en concreto, ¿vale? Con que utilicéis algo que deslice, ¿de acuerdo? Os servirá de sobra. ¿Qué pasa? Que hay una pequeña excepción. Si tenemos mucho dolor y tenemos que ponernos a hacer tareas del hogar o hacer una serie de cosas y queremos que la rodilla desde el primer momento de la mañana nos duela mucho menos podemos utilizar una crema de calor, ¿vale? La crema de calor nos ayudará, valga la redundancia, a entrar en calor y a hacer que esos primeros pasos que damos durante el día no sean tan dolorosos, ¿de acuerdo? Entonces, muy sencillo. Vamos a coger crema. En este caso no es de calor, es crema normal. Y lo primero que vamos a hacer es aplicarla. Vamos a centrarnos en varias zonas. La primera de aquí es este carril central, ¿vale? Que corresponde a un músculo que se llama rectofemoral. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a coger un poquito de crema, a colocar nuestros dedos y a subir hacia arriba con una presión firme, ¿vale? Hay que apretar muchísimo, David. No, tiene que ser una presión firme. Porque la información que tiene nuestro cerebro de la presión le suele llegar por el mismo camino que llega la información del dolor. Entonces, así lo que estamos haciendo es engañar un poquito a nuestro cerebro para luego sentir menos dolor. Lo explico así sencillo, ¿vale? para que lo entendamos todos pero que sepáis que suele ser bastante eficaz en muchos casos. Repito, pongo los nodillos subo hacia arriba arriba muy fácil arriba y vosotros ya lo estáis haciendo conmigo, ¿de acuerdo? seguro que sí espero que sí venga, vamos allá vamos a hacer 10 pases más 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 y 10 ahora seguimos esparciendo un poquito la crema ¿vale? un poquito más y podemos coger un poco más para la siguiente parte en la que vamos a trabajar esta parte de aquí que se llama basto externo ¿de acuerdo? y lo mismo ¿veis por donde voy? por aquí ¿de acuerdo? y vamos para allá hacemos la presión firme no hay que hacernos daño simplemente tenemos que notar la firmeza y subimos hacia arriba subimos hacia arriba porque si sería un poco raro subir hacia abajo ¿verdad? no me echéis la bronca que es lunes y estoy un poquito espeso con las palabras venga hacia arriba ahí estamos presión firme todos juntos y venga 10 más 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 descansamos un poco esparcimos la crema ¿vale? y cuando ya la hayamos esparcido y la hayamos descansado un poquito pues ¿qué vamos a hacer? vamos a seguir ¿y por dónde vamos a seguir? pues mirad nos vamos a ir más laterales todavía a un músculo a un músculo que se llama tensor de la fascia lata que va desde aquí hasta aquí terminando en una estructura que se llama la cintilla iliotibial ¿qué pasa con esa cintilla que tenemos ahí? que a veces esa cintilla se nos inflama y puede ser muy dolorosa así que vamos a intentar generar un poquito de analgesia en todo este recorrido ¿de acuerdo? vamos allá 1 seguimos lo dicho firme no hace falta que nos duela pero la presión tiene que ser firme como si estuviéramos en la migui ¿vale? venga para arriba aquí en España empieza a llegar bueno ya no es que empieza a llegar es que estamos en pleno otoño ya se empiezan a notar las temperaturas más bajas y ya apetece más quedarse en casita así que los que estemos en el hemisferio norte o estemos en España pues podemos aprovechar más tiempo que estamos en casita para hacer esto y en cambio nuestros amigos que estén en el hemisferio sur en la parte sur de América o en Centroamérica pues pueden aprovechar y hacer este masaje antes de ir a la playa así todos contentos me dais un poquito de envidia los de Centro y Sudamérica por el clima ahora pero bueno en casa no se está mal tampoco y otras diez venga uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez muy bien fácil sencillo y para toda la familia y nos queda una último un último tramo haciendo este tipo de movimiento y es este de aquí vale el basto interno el basto interno sigue este recorrido y lo que vamos a hacer es cambiar de mano vale porque va a ser más fácil con los nudillos de la otra mano en este caso es mi mano izquierda porque es mi pierna derecha hacemos pues pues lo mismo que estábamos haciendo no es nada difícil de acuerdo esto lo podemos hacer de una forma muy sencilla y yo creo perdonad que pica un poco la pierna y yo creo que todos lo podemos hacer fácilmente os recuerdo que si no estáis suscritos al canal os podéis suscribir que podéis darle like si os gusta que lo podéis compartir con un amigo podéis hacer muchas cosas eso como queráis vale es que siempre se me olvida recordarlo vale y nunca lo recuerdo así que seguimos ahí y ya cuando llevamos un rato pues que vamos a hacer vamos a contar hasta 10 venga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 vale y ahora que vamos a hacer vamos a coger un poquito más de crema si no se nos acaba vale y nos vamos a poner a cada lado de la rodilla con estos dedos lo veis lo veis bien yo creo que si y vamos a hacer círculos y con los círculos vamos a ir subiendo hacia arriba muy sencillo como si estuviéramos haciendo algo de cocina sabes amasar o revolver algo no se muy bien con que poneros el ejemplo la verdad ya os he dicho que no es el día en el que yo esté muy avispado así que espero que me entendáis veis el círculo veis el círculo veis el movimiento que estoy haciendo pues es hacer este movimiento pero vamos subiendo este movimiento pero vamos subiendo y seguimos con este movimiento vamos muy bien incluso es tan relajante a veces que nos puede traer un poquito de sueño luego con nuestros dedos nos metemos aquí y seguimos haciendo estos círculos habéis visto no? hemos pasado aquí aquí y seguimos con estos círculos tan espectaculares estamos haciendo cada vez estoy hablando más lento porque cada vez estoy yo más relajado a mí me creáis o no esto también me relaja y la verdad es que me está viniendo genial hacer este vídeo porque ayer pues volviendo de de un curso de formación en la capital de España se estropeó el tren y tuve que volver conduciendo en un coche muy pequeño yo soy muy grande mido casi 2 metros y tengo esta pierna cargadita así que vamos a ver nos ponemos aquí debajo y seguimos con los círculos ¿veis donde me pongo? me pongo aquí me pongo aquí y describimos nuestros círculos seguimos ahí y aquí y aquí en vez de subir hacia arriba ¿vale? antes desde aquí íbamos hacia arriba pues aquí en vez de subir hacia arriba vamos a bajar hacia abajo porque como he dicho antes no se puede bajar hacia arriba ni se puede subir hacia abajo así que vamos allá seguimos seguimos con los músculos peroneos que van por aquí el tibial que va por aquí nos ponemos más laterales ahora vamos hacia los gemelos también cuanto menos cargado esté todo lo que rodea la rodilla para que nos entendamos bien menos nos va a doler la rodilla por una cuestión de proximidad por una cuestión de lógica y vamos a coger como último aquí en España coger significa otra cosa ¿vale? significa agarrar un objeto que ya os veo venir en los comentarios y cogemos y agarramos y empezamos a ¿vale? a masajear el tendón rotuliano tendón rotuliano mira va desde aquí desde el polo inferior de la rótula hasta la tuberosidad tibial ¿vale? un poquito de anatomía amigos y con estos dos dedos mira para afuera y para adentro así ahí estupendísimo ahora estoy en silencio estoy súper concentrado espero que me estéis siguiendo el ritmo si no pues paráis el vídeo cogéis aire y luego le das al play y seguís o sea no hay ningún problema ¿vale? ¿y qué vamos a hacer para terminar? pues mira si tenemos crema de calor para esto bastante mejor pero si no también lo podemos hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a producir calor en la rodilla ¿vale? ¿y cómo lo vamos a hacer? así vamos a activar un poco la rodilla desde abajo desde arriba ¿vale? parece un baile del verano ¿no? hacia abajo y hacia arriba ahí empezamos a notar el calor y como siempre que hacemos un masaje o que hacemos cualquier cosa hay que moverse un poco ¿vale? y entonces vamos a doblar y a estirar la rodilla si ahora mismo estáis tumbados lo hacéis tumbados si estáis sentados lo hacéis sentados ¿vale? venga vamos a contar 10 repeticiones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 pues con esto y un bizcocho como diríamos en España hemos terminado ¿qué tal os ha parecido el masaje? ¿os ha parecido fácil? ¿os ha parecido difícil? para eso están los comentarios para que dejéis un poquito lo que os ha parecido el masaje aunque yo diga en el título y os haya comentado a lo largo del vídeo que es un masaje para hacer por las mañanas que sepáis que lo podéis hacer para cualquier momento es muy útil por ejemplo si nos levantamos por la mañana y los primeros pasos nos duelen o si estamos mucho tiempo tumbados y luego cuando nos incorporamos nos duele pues es un buen momento para hacerlo pero vamos que no os va a hacer ningún daño hacerlo en cualquier momento del día así que los comentarios están ahí yo estaré a vuestra disposición para responder los que pueda como siempre ha sido un placer enorme ¿vale? estar aquí haciendo este masaje con vosotros un abrazo gigante y pues nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!